¿Qué tal Fernando? Hola amigos, ¿cómo usar una Wi-Fi pública de manera segura? Yo he platicado con ustedes en algunas ocasiones sobre recomendaciones o cuidados que tienen que tener cuando están utilizando una Wi-Fi pública, cuando te conectas en el Zócalo o en algún comercio que te lo ofrece de manera gratuita, pero ¿tú qué puedes hacer si no tienes ninguna otra opción en ese momento y si lo requieres? Porque al final de cuentas, las redes públicas forman parte de un ecosistema que sí está lleno de peligros en cada rincón, con posibles ataques de ciberseguridad que están acechando a los usuarios y la enorme mayoría de la gente ni lo sabe. Pero por ejemplo, si estás de viaje y te acabaste ya tu plan de datos o tienes que trabajar fuera de casa, podrías no poder conectarte, digamos, a la temida Wi-Fi pública, pues no, le vas a tener que entrar. Entonces lo importante es que si lo vas a hacer, pongas atención a los siguientes tips por si hay un posible ataque, pues bueno, que sepas tú que estás corriendo un riesgo porque la única manera efectiva de estar protegido 100% es no usar Wi-Fi. Entonces no es opción. Entonces primero, antes que nada, hay que configurar nuestros equipos, hay que configurar nuestros smartphones, nuestras tabletas o las laptops. Hay que configurarlos para que nunca se conecten de manera automática a cualquier red que vean disponible, que siempre te pregunten antes de ejecutar esta acción. Entonces en el celular, así como en las computadoras, siempre te pregunta si quieres desconectarte de manera automática, te lo puede preguntar en español, en inglés, dile que no. Segundo, ten siempre presente que estás en una red pública, ¿ok? No estás en la red de tu casa. Entonces, en el momento que tú dejes de prestar atención y te confíes, ahí es donde se abre la brecha de seguridad porque estás exponiendo información. Piensa que todo lo que estás escribiendo o haciendo está siendo escuchado por alguien más. Entonces, si pones una clave de acceso, alguien en automático, pues también la va a estar viendo. Hay algunas redes públicas que pueden ser más seguras que otras. Por ejemplo, en un hotel o en un restaurante, como parte de sus servicios, pues ellos cuidan su prestigio y es un servicio que le dan a sus comensales. Entonces, sí existe una posibilidad que ellos no quieran robarte la información por dinero o por querer se quedar con tu información. Pero sí asegúrate que cualquier tipo de dato que tú estés otorgando a la hora de navegar a través de esos servicios, como por ejemplo, ¿cuál? Tu email o tu teléfono o tu nombre completo. O sea, siempre, 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 por favor, piensa y recuerda que estando en un establecimiento, no sabes cuál es una red legítima o cuál es una red falsa. Eso pasa mucho en las cafeterías que te ofrecen el servicio de Wi-Fi. Yo puedo llegar como experto con un servicio que le decimos nosotros, Wi-Fi, le pongo el nombre de la cafetería y en lugar de que te conectes al Wi-Fi de la cafetería, te conectas a uno que yo le puse un nombre similar y estoy viendo todo lo que haces. Entonces, ten mucho cuidado. Las ventajas de conectarse a un Wi-Fi están en que te dan promociones en el establecimiento si llegas tu teléfono o tu email, pero acuérdate que hay un precio a pagar siempre por estar utilizando esas redes, ¿ok? Siguiente. Navega siempre por páginas seguras. Si tú ya escogiste una red pública que te da confianza, pues ten cuidado lo que haces en ella. Es una buena idea que no utilices aplicaciones móviles con información sensible y si hay versiones web de los servicios, es más, de las páginas, ten cuidado. Evita mucho los sitios que parezcan peligrosos o registra, restringe tus visitas de manera que incluyan un certificado. Es decir, que en la dirección del portal donde tú lo estás visitando o el famoso URL, que siempre inician con las letras HTTPS. S. S significa que es seguro porque la información va a viajar en un tubo encriptado. La otra recomendación es que utilices redes VPNs. Estas VPNs se bajan de la tienda del App Store o del Play Store y lo que hacen es que crean una conexión cifrada y segura. Entonces tú puedes navegar por internet de forma privada y esta aplicación se va a encargar de entubar, de encriptar todos los datos con el servidor con el cual tú te estás conectando. Ten cuidado con tus cuentas personales, ya te lo dije, porque todo lo que haces en internet, las páginas que buscas, visitas y demás, etcétera, van a quedar registrados en algún lugar. Hay VPNs que son gratuitas, pero en lo personal yo te recomiendo que utilices una de paga. No te cuestan mucho, te cuestan como 60 pesos o 90 pesos al mes porque proteges muy bien todos tus datos. Sobre todo, considera la si vas a salir de viaje, siempre tiene una VPN. Y por último, recuerda mantener actualizados todos tus dispositivos. Todos los desarrolladores de sistemas operativos como Google con Android o Apple con iOS, Microsoft con Windows, en fin, siempre se la pasan corrigiendo y liberando nuevas versiones para cerrar las brechas de seguridad que encontraron y que no las exploten los ciberdelincuentes. Entonces, no te quedes atrás en las actualizaciones, mucho menos si utilizas una red Wi-Fi que es pública. Recuerda seguirme en medios sociales, me encuentras en Spotify y en el podcast de Apple con el hashtag Frecuencia Tecnológica. El portal de un servidor para todos ustedes es www.soyfernando.com. En YouTube y en LinkedIn me encuentras como Fernando Thompson y en Twitter y en Facebook me encuentras como Cyber Thompson. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!